Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de 5 remedios caseros para calmar el dolor premenstrual. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. ¡Comencemos! El síndrome premenstrual, SPM, hace referencia a un conjunto de síntomas que se manifiestan poco antes del periodo menstrual. Afecta a más de la mitad de la población femenina. Sin embargo, se puede acceder a decenas de remedios que ayudan a controlar sus síntomas. Entre estos nos encontramos con algunas soluciones caseras de bajo costo, las cuales combinan ingredientes naturales que favorecen su alivio. Número 1. Infusión de jengibre. Ingredientes 1 taza de agua, 250 ml. 1 cucharadita de jengibre rallado, 5 gramos. Preparación. Pon a calentar una taza de agua y agrégale el jengibre rallado. Tapa la infusión, déjala reposar 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. Ingiere 2 o 3 tazas de infusión de jengibre cuando empieces a sentir los síntomas del SPM. Tómalo hasta sentir alivio. Número 2. Vinagre de sidra de manzana. Ingredientes. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana, 15 ml. Un vaso de agua, 200 ml. Una cucharada de miel, 25 gramos. Preparación. Diluye el vinagre de manzana en un vaso de agua y mézclalo con una cucharada de miel. Modo de consumo. Ingiere la bebida en ayunas todos los días. Número 3. Hojas de frambuesa. Ingredientes. Una cucharada de hojas de frambuesa, 15 gramos. Una taza de agua, 250 ml. Preparación. Añade una cucharada de hojas de frambuesa en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida y espera que repose 10 minutos. Pasado este tiempo, fíltrala con un colador y desecha los residuos. Modo de consumo. Ingiere una taza de infusión en ayunas y tómala hasta 3 veces al día. Haz el tratamiento a lo largo de una semana antes del periodo menstrual. Número 4. Semillas de hinojo. Ingredientes. Una cucharadita de semillas de hinojo, 5 gramos. Una taza de agua, 250 ml. Preparación. Incorpora las semillas de hinojo en una taza de agua hirviendo y deja reposar la bebida. Pasado 10 o 15 minutos, fíltrala con un colador. Modo de consumo. Bebe dos o tres tazas de infusión de semillas de hinojo al día. Haz el tratamiento desde dos semanas antes del periodo. Número 5. Canela. Ingredientes. Media cucharadita de canela en polvo, 2 gramos. Una taza de agua, 250 ml. Una cucharada de miel, 25 gramos. Preparación. Agrega media cucharadita de canela en polvo en una taza de agua hirviendo y deja refrescar la bebida. Pasado 5 minutos, endúlzala con una cucharadita de miel. Modo de consumo. Bebe la infusión en ayunas mínimo tres veces a la semana. Si tienes dolor, tómala seguido durante una semana. ¿Sientes dolor e inflamación antes de tu periodo menstrual? Si te enfrentas a estos incómodos síntomas, prepara alguno de los remedios citados y aprovecha sus propiedades para controlarlo. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Eduardo Villalba y esto es Remedios Fácil 24. ¡Gracias!